Continuamos aquí en Ventana 22. Bueno, estábamos hablando hace un momento sobre la difusión del foro que a lo mejor podría sonar un poco pesimista, pero también reconociendo que sí es un público muy sólido, un sólido muy fiel y además el espacio en donde podemos escuchar justamente aquello nuevo que se está haciendo. ¿Cuál es la obra que vas a presentar dentro de este foro? Bueno, esto sería el 19 de mayo a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y es una obra que se va a interpretar por el ensamble Chelo Alterno que consiste en dos chelos, es una dotación muy particular y piano. Bueno, la obra se llama Atardecer y está basado en cinco poemas muy cortos, muy pequeños, pero muy hermosos de la escritora mexicana Mónica Sánchez Square y yo lo que trato de hacer es evocar de una manera musical estas cuestiones metafóricas que me provocan estos poemas. Son pequeñas piezas muy cortas, una especie de haiku, pero musical, que retratan de una manera personal estos poemas que me encantaron y que me llamaron la atención. Esto es el 19 de mayo, el 23 de mayo usted va a presentar una obra, Roberto. Pues sí, es una ópera que tiene un lenguaje completamente actual, aunque la haya compuesto en 1964, pero ha pasado pues casi medio siglo para que pueda estrenarse. Ahora la mayoría de las óperas mexicanas, que son más de 300, pues siguen sin estrenarse, así es que yo me siento muy afortunado y muy contento de que eso suceda. La va a interpretar el ensamble de solistas que dirige el maestro Rufino Montero y será con escenografía, con vestuario, maquillaje, actuación y el mejor canto posible. Bueno, ahí está una propuesta para ópera, ópera en música contemporánea en este foro, Manuel Enríquez. Y el 25 tú presentas al cano. El 25 de mayo los invito cordialmente a ver al ensamble flautístico de la Ciudad de México. Es un cuarteto de flautas, eso es una cosa también muy interesante. Los sonidos son de veras muy bellos, de cuatro flautas juntas. Presento una pieza de nombre Polifonea Humana. Tiene que ver bastante con el Stravinsky de la sonata para dos pianos. Es una obra neoclásica, con unos sonidos muy limpios, con unos sonidos alegres. Se llama Polifonea Humana justamente porque en un lapso muy pequeño cambia por muchos estados de ánimo. A veces unas sonrisas, a veces algo más meditativo. Son tres movimientos y bueno, si alguien, invitarlos cordialmente, que alguien quiera escuchar algo más de mi música, por favor visite www.myspace.com, diagonal Alejandro Luis Castillo y ahí podrán escuchar otras partes de mi trabajo. Bien, pues les agradezco mucho, Gabriel, Alejandro, Roberto, por haber estado con nosotros aquí en Ventana 22. La invitación abierta a este 29 foro, Manuel Enríquez de Música Contemporánea. Gracias. Gracias. De momento es una pausa, quedes en Canal 22. Volvemos en un instante con más, con Spencer Tunick.